En el caso de Jessy, su decisión de cometer suicidio no viene del dolor. Viene de la ponderación de su vida. Tras un análisis exhaustivo que ella lleva haciendo desde hace mucho tiempo, ella ha llegado a la conclusión de que no tiene sentido seguir viviendo. No es porque esté sufriendo en particular. De hecho, la madre le pregunta, ¿estás cansada? ¿estás herida? ¿estás triste? ¿qué es lo que pasa? Y no hay una respuesta. Cuando Jessy, que es el personaje que ella interpreta, le dice a Elba, su madre, y si tú no eres suficiente, y si la única forma de yo poder apagar mi dolor es dejando de estar aquí para no estar contigo, ¿cómo se puede oír una cosa así? en toda la sinceridad de la actriz, que es mía, y que no me duela. Es un momento en que yo prácticamente me tengo que agarrar, porque es devastador. Todas las familias tienen que vivir con la problemática de hijos adultos, ni siquiera adultos, tomando decisiones que no son las que los padres quisieran. Decisiones que a lo mejor les pueden hacer mucho daño emocional, físico, económico. Y llega un momento en que los padres, lamentablemente para ellos, tienen que decir que es su vida. Esta niña nunca fue de ella. Era un daddy's girl. Y entonces, esta mujer estuvo esperando toda la vida a tener esta hija para ella. Después de muerto el padre de la muchacha, después de que ella se divorcia, entonces la tiene y piensa que ya es de ella. Pero realmente nadie es de nadie. Los hijos no son nuestros. Los hijos son de la vida. Y la vida es de cada cual. Y cuando ella ya creía tenerla. Las obras de teatro, las películas, los libros que realmente valen la pena, no son cuentos de hadas donde hay buenos y malos. Es como la vida real. Como la vida misma, que está en muchos tonos de gris. Y yo creo que también por eso la gente la puede disfrutar mucho, a pesar de que el tema específico del suicidio no sea algo que a ellos le... Es que lo que van a ver es una problemática entre dos mujeres que se aman profundamente y también que se resienten profundamente. Y no hay buenos y malos. Como madre e hija, pues sí hemos tenido discusiones. Sí hemos tenido momentos de impaciencia la una con la otra. Sí hemos tenido momentos de coraje, de profunda tristeza, de querer consolar, de querer cuidar. Momentos en que a lo mejor yo me he convertido en su mamá y la he cuidado yo a ella. O sea que como actrices, pues podemos agarrar de todo eso para traerlo al salón de ensayo, a la terraza de ensayo y al escenario. En el personaje soy la madre. Y es un toma y dame, es un mano a mano que tenemos. Pero tengo que confesar que estoy vivo en asombro. Un asombro, un asombro de admiración por la capacidad de Alfonsina. Lo que llaman en inglés, oh, estoy asombrada de ver a una actriz tan completa, tan sólida, tan segura, tan capaz, tan versátil, de muchas tonalidades, de muchos gestos, que me siento completamente acompañada en el escenario. Esta pieza es de dos a cuatro manos, a cuatro manos. Y aquí están las cuatro manos, están las cuatro manos. Y a veces yo siento que las mías están trincas y las que están actuando son las de ellas.